En esta región, además, contamos con el español como un gran activo y lo vamos a aprovechar como plataforma de proyección hacia Iberoamérica, porque queremos fomentar el estudio en español. Y ya estamos trabajando para consolidarnos como un gran nodo universitario americano en el mundo, para tener voz en la industria audiovisual, la música, la tecnología y los videojuegos en español. En definitiva, investigación, horizonte internacional, compromiso social e impacto económico, transferencia a la empresa, nuestra meta es, en una palabra, la excelencia. Y para alcanzar la universidad excelente, necesitamos también gestores excelentes.